En 16 veredas del municipio del Cairo, las emergencias por las lluvias ocasionó que sus vías se vieran gravemente afectadas. Hasta ahí fue trasladado un equipo de maquinaria amarilla para atender y despejar la zona. En el municipio del Cairo visitamos e hicimos seguimiento a la cárcava de Tejares, donde con maquinaria amarilla de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres pudimos dar vía y habilitar nuevamente el paso que va a beneficiar a más de 16 veredas, con lo cual podrán transportar todos sus productos hacia el casco urbano sin ningún inconveniente. Asimismo, se realizan acciones de monitoreo en este municipio en sectores de alto riesgo. Hicimos monitoreo en tiempo real al represamiento que se está produciendo en el sector de las Vueltas debido a la cárcava de Tejares, con lo cual le damos un parte de tranquilidad a la comunidad en general y les indicamos que seguiremos haciendo permanentemente y diariamente monitoreo a este sector para que las comunidades de la ribera, río abajo, tengan la tranquilidad en este caso específico que se está produciendo en el municipio del Cairo. El gobierno departamental continúa priorizando zonas en la región donde se han venido presentando movimientos de remoción de masa.